La cocina clásica francesa, también conocida como out-the-cuisine, alta cocina, es considerada una de las más refinadas y prestigiosas del mundo. Se desarrolló a lo largo de varios siglos y sentó las bases para muchas de las técnicas culinarias que se utilizan en la actualidad. La cocina francesa clásica se caracteriza por su atención al detalle, el uso de ingredientes frescos y de alta calidad, así como por la presentación artística de los platos. Uno de los principales conceptos en la cocina clásica francesa es el saber hacer, savoir faire, que se refiere a la habilidad y el conocimiento técnico necesarios para ejecutar las técnicas culinarias con precisión y excelencia. Los chefs franceses clásicos son conocidos por su dedicación a la perfección en cada aspecto de la preparación de alimentos, desde la selección de ingredientes hasta la presentación final. Los ingredientes utilizados en la cocina clásica francesa son variados y se seleccionan cuidadosamente para asegurar la frescura y calidad. Entre los ingredientes más comunes se encuentran las carnes como ternera, cordero y aves de corral, pescados y mariscos frescos, así como una amplia variedad de verduras, hierbas y especias. Además, se da gran importancia a los productos lácteos, como la mantequilla y la crema, que a menudo se utilizan para agregar sabor y textura a los platos. En cuanto a las técnicas culinarias, la cocina francesa clásica ha desarrollado métodos refinados y complejos. Algunas de las técnicas más emblemáticas incluyen el sauté, saltear, el brace, estofar, el gratene, gratinar, el flambay, flambeado y el sauce vide, cocción al vacío. Estas técnicas se utilizan para realzar los sabores naturales de los ingredientes y crear platos de alta calidad y sofisticación. La cocina francesa clásica también es conocida por su enfoque en los diferentes tiempos de comida. Se estructura en varias etapas, comenzando con horse de oeuvre, entrantes, seguidos de potage, sopas, antremas, platos intermedios, plats principaux, platos principales y finalmente los postres. Cada plato se prepara con cuidado y se presenta de manera elegante, a menudo con adornos y decoraciones creativas. Algunos platos clásicos de la cocina francesa incluyen el cocaubin, pollo al vino tinto, el bef bourguignon, estofado de carne de res en vino tinto, el ratatouille, guiso de verduras, el sole meuniere, lenguado a la mantequilla, la quiche lorraine, tarta salada con tocino y queso, y los famosos soufflés, postres esponjosos y ligeros. La influencia de la cocina francesa clásica se extiende más allá de las fronteras de Francia y ha dejado una marca indeleble en la gastronomía internacional. Muchas técnicas y platos franceses se han adaptado y adoptado en otras culturas culinarias, lo que demuestra su importancia y legado duradero. Además de su enfoque en la excelencia culinaria, la cocina clásica francesa también ha dado lugar a importantes conceptos y términos culinarios que son ampliamente utilizados en el ámbito gastronómico. Algunos de estos términos incluyen mise en place, se refiere a la preparación y organización previa de todos los ingredientes y utensilios antes de comenzar a cocinar. Es un aspecto fundamental en la cocina francesa para garantizar una eficiente y fluida ejecución de los platos. Sauce. Las salsas son una parte esencial de la cocina francesa y se consideran la base de muchos platos. Existen numerosas salsas clásicas, como la sauce bechamel, salsa blanca, la sauce jalendaz, salsa holandesa, y la sauce au poivre, salsa de pimienta, entre otras. Degustación. Se trata de una técnica de cata utilizada por los chefs para probar y evaluar los sabores de los platos durante el proceso de cocción. La degustación permite ajustar los condimentos y asegurar que los sabores estén equilibrados y armoniosos. Juliana y brunoicé. Estos términos se refieren a diferentes técnicas de corte de verduras. La juliana consiste en cortar las verduras en tiras delgadas, mientras que la brunoicé implica cortarlas en cubos pequeños y uniformes. Estas técnicas de corte precisa son fundamentales en la presentación estética de los platos franceses. Coulis es una salsa o puré elaborado a partir de frutas o verduras trituradas y luego coladas. Los culis se utilizan para agregar sabor y decoración a los platos, especialmente en postres. Es importante destacar que, aunque la cocina francesa clásica sigue siendo muy apreciada, la gastronomía francesa contemporánea también ha evolucionado y se ha fusionado con influencias culinarias de todo el mundo. La cocina francesa moderna combina tradiciones y técnicas clásicas con un enfoque más ligero, creativo e innovador, pero siempre manteniendo la atención en la calidad de los ingredientes y la excelencia en la ejecución. En resumen, la cocina clásica francesa ha dejado una huella imborrable en el mundo culinario. Sus técnicas, términos y platos emblemáticos continúan inspirando y deleitando a chefs y amantes de la comida en todo el mundo, y su legado perdura como un referente de excelencia y sofisticación en el arte de la cocina.